El título para nosotros es muy importante porque es un título para la propiedad colectiva, para la seguridad jurídica de nuestro territorio, pero muy importante porque es para seguir conservando nuestro territorio, para conservar la flora, la fauna y principalmente el recurso hídrico, porque son lugares donde son los nacimientos de aguas muy importantes para nuestras comunidades del municipio de Mocoa, pero también de la Amazonía. Por eso es muy importante solamente la preocupación que en este territorio también hay presencia de títulos mineros, presencia de libero cobre que nos puede afectar nuestro territorio con la contaminación de las aguas, de las fuentes hídricas, pero también de la flora y de la fauna. Esta segunda ampliación se lleva alrededor de 10 años en este propósito, porque nosotros sí estábamos preocupados porque nuestro territorio no había quedado completamente reconocido con título de propiedad colectiva y eso también dio posibilidades de que de pronto las empresas llegaran a esos territorios, pero nosotros queremos seguir cuidando, pero también es un corredor muy importante de conectividad, entonces para nosotros el hecho de que en este momento tengamos este título de verdad es muy importante. Muy importante todo el trabajo que viene haciendo el doctor Gustavo Pedro, el señor presidente, para los pueblos indígenas, principalmente, no solamente para nosotros los indígenas, sino yo estuve escuchando, por ejemplo, ya fue aprobado lo de la reserva campesina, porque la idea es que nosotros podamos seguir conservando nuestros territorios porque el cambio climático nos está afectando a todos y si nosotros entre todos hacemos el esfuerzo de seguir conservando nuestros bosques, nuestras fuentes hídricas, yo creo que estamos también aportándole a nuestro planeta. Pues me parece muy importante que el gobierno haya pensado en una coordinación, en unas oficinas de acá en el Putumayo para poder facilitar a las comunidades indígenas, a los campesinos y a todos para poder tener nuestros territorios con título de propiedad colectiva. Colombia potencia de la vida.